A ustedes les encanta. Oigan, pues bueno, nos vamos porque, fíjense que están haciendo, y en verdad, antes de entrar con la nota, este, por favor, no, o sea, a lo que voy es que no voy a entrar en ninguna controversia, para que no, este, empiecen ahí a hacer polémica, yo respeto a los que no quieran a Gloria Trevi, lo respeto, no tienen por qué, o sea, nadie es monedita de oro, ¿verdad? Yo lo respeto a los que no quieran a Gloria Trevi, pero también pido que respeten a los que sí nos gusta, entonces, pues la verdad, yo estoy muy indignado, porque están haciendo una, este, una propuesta de firmas para cancelar a Gloria Trevi, así como lo escuchan, querido público, que porque hay gente que no le perdona, que sea, este, expresidad, y que porque tiene demandas, y que porque no sé qué, y que los menores de edad, cuando, bueno, pues como yo siempre he dicho, y yo siempre lo he, este, mencionado, si después de cuatro años, ocho meses, ocho días, pues las autoridades no encontraron pruebas suficientes para inculpar a Gloria Trevi, pues para mí es inocente, porque, oye, si en casi cinco años, a una delincuente tan fuerte o tan mala como la pintaban, no le pudieron mostrar ni una sola prueba, pues para mí es bien claro, muy lógico, es inocente, entonces, este, y entiendo el contexto, porque hay gente que dice, es que ya la ayudaba a Sergio, pues sí, porque Sergio la tenía también bajo su yugo, ¿no? Es que ella podía hacer algo, no, ella tenía mucho miedo porque también fue una víctima, es que ella y María eran las que, este, iban por, sí, porque eran las mayores y porque Gloria era la famosa, entonces, pues obviamente, si Gloria era la que daba, eh, como el ejemplo de éxito, pues esa es la que tenían que poner por delante para que las, este, para que el enfermo de Sergio trajera a las niñas, entonces, esa es mi lógica, cada quien que diga lo que quiera, ¿verdad? Pero bueno, me indigna saber que buscan cancelar a Gloria Trevi para sus conciertos, pero me da tanta risa, porque es gente que no tiene como, o sea, que es como unas cuentas bien raras, y que aparte, Gloria Trevi, aparte, otra fecha más en el, en el Auditorio Nacional, por todas las que ha vendido, o sea, Gloria Trevi, la verdad, creo que es la mujer más traquillera de este año, y me da mucha risa que hay, que hay, que hay gente mal librosa, que hay gente envidiosa, y que no dudamos de dónde vengan esos, esas cuentas, acuérdense que hay una televisora, bueno, una señora, más bien, hay una señora que está muy interesada por destruir a Gloria Trevi, pero no hombre, Gloria Trevi, cada vez que la quieren destruir, va más arriba, es lo que me da mucha risa de parte de esta gente malintencionada, ¿no? Y luego, pues esta señora también, este, que se va contra Gloria Trevi, digo, pues señora, si ya sabe dónde está Sergio Andrade, pues ¿por qué no se va contra Sergio Andrade? de que fue la cabeza de toda esta situación tan fea, si ya sabemos, si hasta yo sé que está en Cuernavaca, ¿por qué no manda sus cámaras allá, sus reporteros a molestarlo? ¿Será que sigue enamorada de él? Este, pues quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, esa señora, yo creo que por ahí viene, este, y ya creo que saben de quién hablo, creo que esa señora es la que anda ahí queriendo, este, chamasguear los conciertos de Gloria, cuando, pues no hombre, señora, Gloria está, mire, acá, y usted pues está un poquito más acá que abajo. Y miren, les cuento que Gloria Trevi nuevamente está dando de qué hablar luego de que en las últimas horas su nombre se volviera tendencia en Twitter por una petición que se hizo en la plataforma Change.org, para que no se lleve a cabo el concierto que tiene agendado el próximo 19 de marzo en el Auditorio Nacional. Sofía Saldaña, una de las firmantes y generadoras de la petición, argumenta que la cantante se sigue burlando de sus víctimas, mujeres, que fueron, pues ya saben qué, por Sergio Andrade, ahí está, por Sergio Mayer, su ex-manager, Sergio Mayer, perdóname, Sergio Mayer, Sergio Andrade, su ex-manager. O sea, ni siquiera, vean nada más lo que es no tener como un poquito de criterio. Esta chava dice que porque Gloria se burla de las víctimas de su ex, de Sergio. Qué bueno que aclara que las víctimas fueron por parte de Sergio, ¿eh? O sea, ahí está diciendo que Gloria no tuvo absolutamente nada que ver. Entonces no entiendo la propaganda, o sea, no entiendo por qué propuesta cuando Gloria Trevi no fue la que hizo el daño, y ahí ella misma lo está reconociendo. Y luego dice, las mujeres no podemos permitir que los artistas sigan aprovechándose de su fama para lastimarnos. Es por ello que es inconcebible que Gloria Trevi siga libre e impune, no solo eso, sino que siga dando conciertos pisoteando a sus víctimas, y recordemos que está enfrentando nuevas acusaciones en Estados Unidos. Bueno, pues ahí está. Yo no sé en qué momento dice que Gloria Trevi se burla de sus víctimas, o sea, de estas niñas que fueron víctimas de Sergio Andrade más bien, cuando yo he visto que muchas de ellas están cerca de Gloria, yo he visto que muchas de estas niñas que también Gloria siendo una víctima conjunta con ellas, pues están viendo la manera de que esto vuelva a retomarse para que haya una consecuencia contra Sergio. Entonces, bueno, pues yo no entiendo la verdad, la situación, pero mira, pues yo nada más le digo a Gloria Trevi, pues tú ríete, manita, pues no te va nada. No va a pasar absolutamente nada, sigues vendiendo fechas como nadie, como más que nunca, así que yo aplaudo a Gloria Trevi por todo el éxito que está teniendo, que Dios la siga bendiciendo. Para mí, repito, es una víctima, respeto a los que piensan lo contrario, cada quien puede pensar lo que quiera y en ese tema no voy a meterme en controversias, pero para mí fue una víctima de este señor, al igual que todas estas muchachas, y a esto lo está reconociendo una de las firmantes de esta petición, que Gloria supuestamente se burla de las víctimas de Sergio Andrade, de Sergio Andrade, no de Gloria Trevi. Entonces, bueno, pues está la situación. ¿Y qué creen? Pues Laisha Wilkins, se me hizo, recuerden de Shaila Wilkins, Laisha Wilkins, esa chava que es una gran, gran actriz, y que ya no la hemos visto en muchos lados, y que es como, a mí me gustaría entrevistarla, me cae bien porque dicen que tiene su carácter y que es de las que te lee el precio y que no es de Jara. Esa gente me cae bien. Entonces, Laisha Wilkins, fíjense que subió una indirecta, un mensaje que yo lo veo como una indirecta para Televisa. Ya ven que ahorita están haciendo las, este, están haciendo la bioserie de Gloria Trevi, bueno, pues de repente, en Televisa, ¿no? Por Carla Estrada. Pues subió este mensaje que, por favor, ustedes díganme que, este, que entienden, porque a mí, no sé si es indirecta para Televisa o para Gloria Trevi. Dicen nada más, recuerdo que hace unos años Televisa tenía un concurso de baile de niñas y niños y decidieron que Gloria Trevi fuera la madrina especial. Es todo el tuit. No sé, como que yo, este, pienso que está como diciendo, ah, ¿cómo es posible que le hagan una bioserie a alguien que tuvo muchos problemas? Pues no sé por qué Laisha viene a, es lo que yo entiendo. No sé si a lo mejor lo hace para defender a Gloria, o sea, no entiendo el tuit de Laisha. Yo lo que entiendo es que lo hace como, pues sí, criticando a Gloria Trevi. Lo que yo entiendo. Si estoy mal, este, ustedes díganme si lo estoy entendiendo mal, porque podemos tener, todo es percepción, acuérdense chicos, todo muchas veces percepción. Yo puedo tener una idea de algo, ustedes pueden tener otra. Pero lo que yo entiendo, como que Laisha Wilkins, en la parecida, no sé por qué lanza este mensaje, ¿no? ¿Quién sabe? No se traiga yo contra Gloria Trevi. Pero pues yo, ahora sí, como dicen las leyes, pues si no se le demostró nada, pues es inocente. Entonces, bueno, pues no sé por qué hay gente que se desgasta, sobre todo artistas, que mejor, pues deberían de ponerse a hacer algo por sus carreras. Y porque ya muchos de sus artistas quisieran la carrera que tiene Gloria Trevi, perdónenme, ya quisieran tantos artistas tener la carrera que tiene Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, que es una carrera de trabajo, de esfuerzo, de talento, porque es lo que muchas, pues no tienen, y ahí están, y les dura un disco, dos discos, no venden conciertos, otras ya ni venden nada, ya ni siquiera las consumen en sus canales de YouTube, y Gloria Trevi sigue vigente y vendiendo como nunca. Entonces, bueno, ahí está. Ni voy a leer los mensajes para no entrar en controversias, porque luego, a lo que voy, no porque no quiera, o sea, sino, bueno, sí voy a leerlos, tienes razón, ahí vamos a leer, no pasa nada. Dice por acá, C. Soto 76, hable. Hay un video de hace años en el que ella apoyó a Sergio, pero de hace, ¿quién? ¿Laisha o quién, hermosa? O sea, Megan, el que no le comprobaran culpabilidad no es inocente, simplemente no hay pruebas. Pero es que también lo que yo digo, hermosa, pues si tan mala fuiste, si tantos errores, si tantos delitos cometiste, pues no hay pruebas para demostrarlo. Está muy raro. Es como, no sé, los ladrones que se roban millones y millones, pues de repente, pues en sus cuentas no hay nada. ¿Verdad? Pues cómo, o sea, algo debe de haber. Si robaron, si me explicó. Entonces, a mí eso nunca me ha causado lógica. Es que no hubo pruebas suficientes, pues digo, pues entonces, pues si tan mala era la mujer y no hubo pruebas suficientes, pues también es inocente. Pero bueno, tanto peca el que mata a la vaca como el que agarra la pata, Mirta Coria. Pues en ese caso, todas tendrían que ir a la cárcel, Mirta, porque acuérdate que también mandaban a las de la cuesta a traer niñas. Y mandaban, o sea, a todas tuvieron su parte de convencer a otras niñas. Obviamente usando el nombre de Gloria Trevi por delante, porque era la famosa. Pero todas hicieron su labor, o sea, todas tuvieron entonces que ver. Pero es muy inhumano pensar que fueron culpables todas y todas. También agarra a Gloria Trevi y a Mari Boquitas, porque todas vivían bajo el yugo de este señor. Entonces, Gloria Trevi, de muy chiquita, estando con este tipo, obviamente para ella no existía nada más. Fue su primer hombre, fue su manager, fue su, pues digamos que su creador artístico, porque pues sí la impulsó. Y sí, sí me explicó, pues era el mundo de Gloria Trevi. Entonces, pues yo así lo veo. La verdad es que a lo mejor me paso de sensible, pero yo así lo veo, la verdad. Dice José Barajas, deja de defender lo indefendible. No, José, la voy a seguir defendiendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!